¿Cómo decirles a mis niños que tu amor se ha marchitado? Y los besos de mis labios se han marchado, dejando el corazón hecho pedazos. Puedo decirles que estoy cansado, si tu nunca has valorado el amor que yo te he dado con el alma, el amor que yo te he dado ante Dios. ¡Ay, cómo les diré a los niños que tu amor se ha marchado y que tu ya no me amas! ¡Ay, cómo les diré que hoy tengo que dormir en camas separadas! ¡Ay, cómo les diré! Puedo decirles que estoy cansado, si tu nunca has valorado. ¡Ay, cómo les diré que hoy tengo que dormir en camas separadas! ¡Ay, cómo les diré! ¡Ay, cómo les diré! ¡Ay, cómo les diré! Gracias por ver el video.